Escuelas, colegios y otras instituciones públicas cerradas son el saldo del paro y la movilización nacional que se realizó este lunes. El llamado lo realizaron los sindicatos para la defensa de los derechos de los trabajadores públicos y los costarricenses en general. Producto de estas manifestaciones, muchos servicios hoy se vieron afectados, por lo que consultamos a los griegos si se apoyan o no este tipo de movimientos. Las opiniones son variadas. Bien, don Gerardo, bueno, usted como griego, como usuario de algunos servicios que hoy vemos afectados producto del paro nacional, coméntenos si lo apoya o no lo apoya. Definitivamente sí lo apoyo, pero ojalá que todo sea como lo hablan ahí, verdad, que sea, porque muchas veces también yo tenía una cita hoy y la perdí, ¿entiendes? Y no sé cuándo me la van a, digamos, a reubicar de nuevo, no se sabe si para el otro lunes o para el jueves y esto va a seguir así, o si el paro sigue, que sea solo hoy, para no perjudicar tanto al pueblo. A pesar de eso, ¿usted apoya el paro y está de acuerdo con las manifestaciones que está haciendo el pueblo el día de hoy? Sí, claro que sí, claro que sí lo apoyen. Esto, bueno, yo creo que toda marcha nacional es importante porque trae un objetivo, ve si una finalidad. Si es una lucha para que el pueblo esté cada día mejor, es bueno y hay que apoyarlo. Y si es en materia de salud, pues hay que darle también el apoyo 100% de ese tipo de luchas que la gente hace. Lastimosamente muy poquita gente la que se ajusta o la que llega a este tipo de marchas, ¿verdad? En San José, pues sí hay bastante gente, creo, en este tipo de lucha porque es en cuanto a los salarios y todo ese tipo de esta situación y en materia de salud y de impuestos, etcétera, etcétera. Creo que es importante y pues es parte del desarrollo y de nuestra paz social y nuestra democracia. Mire, señorita, ya todo eso está dicho. Siempre se cierran todos los espacios de servicios al pueblo por cosas que no valen la pena. Vea usted la cantidad de gente que hay tan poca. ¿Por qué no están todos? No hay clases, en el colegio no hay gente. ¿Dónde están? No están ahí. En San José no van tampoco. Cuentan conmigo la organización. Ahora, siempre hay una contradicción porque va a haber un beneficio y un costo social. Pero la historia ha demostrado que las reivindicaciones es en la calle. Entonces, tenemos la mesa para negociar. Pero muchas veces el acto reivindicativo de los servidores y de los trabajadores del país hay que serlo acto de fuerza en la calle. Entonces, yo pienso que sí es válido. Ahora, hay un costo que se da. Algunos salen afectados, algunos tienen sus citas, algunos van de visita a recibir el servicio médico. Pero siempre la historia de la humanidad que ha sido, al fin y al cabo, un conflicto de intereses. Nunca vamos a encontrar un consenso en nada, sino los conflictos falsos y verdaderos y las vulgaridades de la gente ignorante que no entiende bien esto. Yo creo que sí va a haber identificación y compromiso para con esto porque debe darse una fuerza social que reivindique esto. Para mí es importante. Cansados de acciones que consideran como atropellos, muchos trabajadores públicos se lanzaron a las calles para alzar la voz y unidos exigir un basta ya. Sin embargo, la lucha de unos representó un dolor de cabeza para otros, principalmente en nuestra capital por motivo del tránsito.